hola hola cómo están amigos amigas bienvenidos a mi canal les habla oscar y el día de hoy les quería hablar sobre esta fragancia de la casa creed que a mí me encanta diría que está en mi top 3 de todas es un olor único exquisito no hay nada que yo sepa en el mundo de diseñador que se asemeje a esta belleza de perfume que es silver mountain water silver mountain water es una fragancia que sale con la tiene las notas de bergamota grosella negra té verde sándalo y pues sin mosca esta fragancia exquisita miren señores esto se asemeja como imagínense como si estuvieran en un bosque y que está pasando al costado un río y así imagínense así o una y una cascada y que está cayendo el agua combinada con la con la vegetación a eso te huele esto se huele a este a esa vegetación con el agua combinada y tú estás saliendo en el aire esa sensación que el agua cayéndose con la vegetación con el pasto el gras verde el agua cae si el olor del no sé que el agua no tiene el olor pero esa sensación te hace sentir esa sensación como si estuvieras en ese paisaje o en un acantilado que te está cayendo agua agua cristalina fresca a eso te huele es exquisito es un poquito yo diría difícil de explicar este olor porque no hay nada en el mercado que tú vas a las tiendas macy's o cualquier tienda comercial y puedes leer algo así no hay es único único exquisito diríamos que en una escala de luna dije le pongo esto un 10 porque a mí la verdad que esta fragancia me voló la cabeza pero bueno esta fragancia tiene un poquito que la hace debatir a mucha gente que no le gusta le gusta el olor pero tiene una un secadito o un contraste un poco metálico y si se siente la verdad es como diríamos que estás en ese paisaje floral con agua y de lejos como que tiene algo metálico es como si imagínese la chrome la fragancia chrome de azaro la azaro chrome es pues hueles a limpio de salido de ducha hueles fresco y tiene un tonito metálico de fondo que le da un poquito de empuje a la fragancia esto tiene lo mismo pero no hueles a limpio este huele es como el paisaje con agua cayéndote encima a eso floral pero con ese tonito metálico a mucha gente le gusta y a mucha gente no a mí la verdad me encanta yo diría que yo sí sí le pongo esto un 10 es exquisita y pues única en su género pero después ya ésta salió en el 95 si no me equivoco y ya después fueron saliendo otras fragancias con este adn por ejemplo la primera va a ser al rehav silver ese es silver de rehav esta fragancia yo me la compré ya tiene sus añitos la esta la vende súper 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 barato si la consigues pues la podemos seguir hasta yo diría que hasta 10 dólares no no tiene la fecha de cuándo en qué año salió ni nada pero es salió esta salió 95 no tiene perfumista no tiene nada lees una es la casa del rehav muy buen sprayer para el precio la verdad y esta fragancia es un es un clon de silver mountain water que te cuesta 10 dólares ok mire no te esto te huele no te huele no tiene la salida de bergamota limpia con el tecito no tiene esa salida esto entonces se siente salida de alcohol alcohol y más alcohol pero en el secado ya se sale un poquito de lo floral y lo metálico muy parecida a esta fragancia es muy muy parecida pero está a mí esto es un bach antiguo el 2016 2017 2016 esta fragancia me dura algo de unas siete horas en piel esta me dura dos horas una hora y media dos horas no más de dos horas pero está acá estamos hablando de casi veremos en pues en en retail en la casa aquí estamos hablando de casi 300 dólares la vamos a seguir hasta menos ya pero es muy cara este consigo es a 10 dólares es un ejemplo muy parecida la verdad que muy parecida pero la me dura de dos horas si tú quieres como te diría probar algo pero está está como está tampoco está en tiendas de centros comerciales ni nada de eso tienes que comprarla solamente online si quieres experimentar este adn y no quiero no quieres pagar el precio de esto prueba con esto son 10 dólares muy parecida no vas a tener la los la 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 riqueza de como se dice de de productos del perfume que tiene esto de la pues naturalidad y todo eso no vas a tener en esto pero te asemeja mucho y te hace la percepción de qué es lo que puedes tener con esta fragancia bueno yo consiguen siguiendo con mi viaje de esto de esta fragancia porque a mí la verdad me encanta esta fragancia no me aburría nunca después escuché sobre esta caja fragancia que sigue que es search of mephisto pues esta fragancia salió en el 2009 de la casa casa moratti se ha hecho spray como ustedes pueden ver sutil exquisito es perfecto este spray para ni mucho ni poco uff esto también es exquisita buenísima fragancia mephisto primero no tiene esta de acá pues la sirva tan water lo que yo creo que la nota metálica es por el té verde esta de acá no tiene té verde pero huelen exactamente igual no tanto igual 95% igual ok lo otro que la diferencia de esta fragancia es que este es más floral a las notas esta de acá le agregan rosa rosa iris y lavanda que le hace más floral en este caso tenemos la cascada con el jardín verde con las flores y el tonito metálico aquí no aquí le agregamos más flores se siente más floral la rosa se siente así es esa rosa verde uff más verdosa floral esta es una es un sirva mortal water sin la nota metálica más floral y verdoso exquisito me dura más esta si me dura ocho o nueve horas me dura más que sirva mortal water pero es exquisita también uff yo diría ya nadie va a decir cual prefiero y cual no pero casamorati mefisto señores y hasta el empaque miren es bellísimo miren el empaque la tapa todo es espectacular esta fragancia es un 10 de 10 también en mi libro exquisita exquisita mefisto como le digo más floral que sirve mortal water sin la nota metálica bueno seguimos con la otra fragancia que pues probé mefisto y me encantó bueno en el 2018 volvió a salir otra serie de la casa de mefisto que es mefisto y enta al humo esta fragancia tiene las mismas notas que mefisto que son las la bergamota pues la rosa como le dije antes que el de lavanda iris pero se le agrega solamente la nota todo igual que este que es que mefisto normal pero le agrega la nota de violeta de violeta está lo mismo que mefisto idéntico quítale lo floral a esto de la rosa verde y agrega el iris aquí la violeta aquí que le hace un esa combinación de violeta con la lavanda yo le siento que le da un poquito más de dulzor no es raro no la siento no es ese iris no es esa violeta de de fahrenheit así de mecánico ni nada eso es una violeta más esta es la rosa le hace un poquito le da un tonito más verdoso le hace un poquito más floral dulcecito hasta cremoso más más apolvado es lo que da la violeta lo que le ofrece la violeta esta fragancia que le da a la a la a la parte de mefisto le da un poquito más apolvada es más apolvada más dulcecita más cremosita hasta un poquito más unisex esto le daría un poquito más talados unisex lados son unisex para mí no diría cual no 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 porque también la rosa le da un poquito más de empujar a lo femenino pero más floral más apolvada dulce hasta el día que le tiene un poquitín de vainilla exquisita ese giro que le dan del té verde de la rosa a lo dulce exquisito son muy parecidas estamos hablando de casi un 5 por ciento de cambio con el mismo adn de silver mountain water pero metálica floral dulcecita cremosita apolvada exquisita siguiendo con mi viaje me encontré con esta fragancia que es de la casa de arabian wood que es de ser falcon y ésta tiene las notas solamente en las páginas de arabian wood solamente me sale la nota que tiene cítricos limón y musk igual señores es un silver mountain water sin la nota metálica pero agregale cítricos 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 y más cítricos limón claro se siente limón clarísimo agregale cítricos 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 y eso es todo en duración me dura esta me dura unas cinco horas seis horas me casi casi igual que si vemos tan water pero gran diferencia que estamos hablando de casi 300 dólares como les dije y aquí estamos hablando de esto de acá cuesta 100 dólares esta estamos hablando de 10 dólares que desde el rehab silver y estos dos están alrededor de unos 250 dólares si no me equivoco cada una entonces ya estas tres estamos hablando de precios vamos a sacar estas tres estamos hablando de precios ya altos esta de aquí todavía está accesible estamos hablando de 100 dólares y esta de acá pues 10 dólares si tú quieres tener el adn de silver mountain water con un precio accesible lo más accesible pues son de 10 dólares ya un poquito de mejor calidad con mejor desempeño sin la nota metálica más cítrica pero con el mismo adn de serfato muy buena esta fragancia la verdad también si tú quieres algo ya más floral de mejor calidad con mejor desempeño que sirve mortal water floral mefisto más floral con más de un poquito dulcecita polvada dental humo también pero las tres las todas esas cinco la verdad que me gustan mucho el adn es de las cinco menú me encantan a mí es que a mí me encanta el adn es decir que de silver mountain water es exquisito es único no no hay otro no no es ese floral que te mete un es buenísimo pero bueno este la que más me gusta a mí de todas las cinco que tengo en este que en esquí la que más me gusta es gente al humo viento al humo se ganó les superó a esta fe la que la que la que por eso me compré todas estas pero ya tengo una superó porque es que esa nota de iris a polvadita con la violeta es exquisito 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 dulce muy buena esta fragancia la verdad que ésta se llevó a se le ganó le ganó a la sin es que en el reto de hoy muy buena la verdad y en tal humo ojalá y la ganadora y pues bueno como le dije otra vez un repaso rápido meta este el adn de ciego petanguales metálico floral cítrico cremosito avainillado un poquito le siento yo y esto pues lo más económica bueno eso fue todo por el vídeo espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por verme hasta la próxima bye bye